Que este Viernes Santo nos recuerde la importancia de la fe, el perdón y la solidaridad en nuestras vidas, que este día sea una oportunidad para reflexionar sobre el sacrificio y el amor de Jesucristo por la humanidad. Recordemos la importancia de ser humildes de corazón, colocamos la palabra de Dios que nos da la clave para comportarnos como verdaderos cristianos, desde Conectados con Anenoa deseamos para todos ustedes un bendecido Viernes Santo.